Estamos presentando, luego de haber trabajado en la temporada teatral de verano, vamos a presentar la temporada teatral anual 2017, que consta de tener en cartelera ocho comedias que van a estar todos los sábados del año en la Casa del Maestro. Hemos ambientado la sala de la Casa del Maestro como pequeño teatro, así que la oferta que le hacemos a la comunidad dentro del ciclo San Rafael Ríe. Van a ser ocho comedias, una comedia por mes, todos los sábados, en horario central nocturno, 21 horas. El elenco Los Quijotes cuenta con reconocidos actores de trayectoria en San Rafael como son Carlos Cubillo, Evangelina Paez, también va a estar la participación de Jorgelina Romera, por ejemplo. Eso sería como una de las patas del proyecto que lanza este año Los Quijotes. El segundo es una escuela teatral donde vamos a estar trabajando con niños desde cuatro años hasta 104 años, todas las edades, para poder formarse en la disciplina teatral. También va a estar en la Casa del Maestro, funcionando todo el año.